Bueno, le damos la bienvenida, nos acompaña en este bloque Erick Calcaño, quien es senador nacional del Frente para la Victoria. Vamos a contarles que actualmente es presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, por supuesto de la Cámara Alta. Gracias por acompañarnos. Y sociólogo, no economista. No economista, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a ver si podemos mostrar bajo su verdadera luz, que es esta media sanción que viene de diputados, y despejar equívocos. Porque a veces se presenta como si de un lado estuviese la oposición que quiere mejorar los haberes jubilatorios, y por otro el gobierno nacional que no quiere. Cuando la realidad histórica, no tan lejana, marca a las claras quién hizo qué. A ver, los dos aumentos por decreto que dio este gobierno, los cuatro que dio por la ley de movilidad jubilatoria, la recomposición de haberes de los 150 pesos congelados que había hasta no hace tanto en la Argentina, acerca de 1.100 hoy. Está bien, por supuesto, 1.100 no es suficiente, pero lo hacemos siguiendo un camino de responsabilidad y sustentabilidad. ¿O acaso lo que queremos es volver a las crisis previsionales a repetición que se sucedieron en la Argentina desde 1958? Es decir, que a la gente lo que le tiene que quedar claro es que desde el oficialismo no es que están diciendo no, no hay que mejorar nada, esto alcanza. Sino que el proyecto resulta impagable y nada sustentable en el tiempo sin convertirse en ley. A ver, la media sanción que viene de diputados me parece que es una burla desde el punto de vista económico porque carece absolutamente de sustentabilidad, de consistencia económica para decir, no, nosotros vamos a aumentar y esto se va a financiar en el tiempo de este modo y no va a haber déficit y el sistema va a poder continuar. Continuar ahora para los adultos mayores actuales, pero también para todos nosotros que nos vamos a jubilar en el futuro. Como carece de consistencia económica, yo no le puedo ver más que una intencionalidad política. El presupuesto de 2011, que vamos también a debatir próximamente en un fin de año a todo el que está en el Senado, prevé el 61% de la inversión pública destinada a la finalidad social. Es decir, lejos estamos de la época de congelamiento, de la época de privatización de las jubilaciones, de la época en la cual se bajó el 13% a los jubilados. Al contrario, recomponer esos haberes de ese sector social es también uno de los pilares del funcionamiento económico. Ahora, no del modo que propone el arco opositor, no diciendo págese por ANSES y si no, págese por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y al mismo tiempo nos dicen, ah, pero le tienen que devolver a las provincias del 15%. Nosotros calculamos en 40.000 millones de pesos el costo fiscal que esto va a tener en el 2011 y si se aplica de septiembre a fin de año, de octubre a fin de año, va a tener cerca de 11.000 millones de costos. Es decir, ¿quiebran el ANSES? ¿Desfinancian el presupuesto? ¿Qué quiere el arco opositor? ¿Empujarnos a una crisis económica? Piensen los jubilados como les ha ido durante las crisis económicas. A parte convengamos que estamos hablando de un proyecto que de convertirse en ley es un proyecto a largo plazo. Acá no es el tema de que quede solucionado un tema hoy, sino que tiene que ser sustentable en el tiempo. Calcaño, cuando la oposición insiste sobre esta cuestión de que hay financiamiento y habrá fuente de financiamiento, ¿de qué dinero está hablando? ¿De dónde sale? Desconozco, es una lástima que incumpliendo el artículo 37 de la administración financiera no lo pongan en su proyecto de ley diciendo vamos a sacar el dinero de este lado, vamos a aumentar tal impuesto o vamos a dejar de hacer tales obras o vamos a sacar la asignación por hijo. A ver, acá también hay que tener coraje político, porque nosotros asumimos el hecho de decir, mira, el 82%, nosotros lo queremos, pero lo queremos de modo sustentable y hay que reconstruir algo que fue destruido y saqueado. En 7 años, pasar de 150 a 1000 el haber mínimo no es suficiente, por cierto, pero es el camino correcto. Ahora, decirlo de un momento para otro es simplemente una intencionalidad política y no están los recursos y nos dicen, ah, no, devuelvan el 15% de las provincias, nos piden que gastemos más y nos sacan recursos, es claramente una intencionalidad de desfinanciar al Estado. Hay dos proyectos en danza en toda esta cuestión que es uno de mayoría y uno de minoría. El de mayoría no tenía argumento en cuanto a fuente de financiamiento, el de minoría sí. No, el de minoría que preparamos a partir de la Comisión de Presupuestos y Hacienda en minoría y la Comisión de Trabajo y Previsión en minoría también, plantea el rechazo de esos proyectos y los fundamentamos, mostrando que no lo puede pagar el ANSES, que no lo puede pagar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y que no lo puede pagar el presupuesto. ¿Por qué no se lo puede pagar? Porque esto también se mencionó y es importante, Calcaño, que la gente lo entienda. ¿Por qué no se puede utilizar el Fondo de Garantía? A ver, porque el Fondo de Garantía es un stock, es lo que viene de las AFJP. Gran parte de las colocaciones, incluso las de títulos públicos, ya venían de esa época. El margen de maniobra que tiene el Fondo de Garantía y Sustentabilidad es, por ejemplo, el hacer inversiones en sectores productivos o hacer inversiones en energía. Ah, entonces, ¿pero por qué hacen inversiones y no dan esa plata? Porque el grado de inversiones que nosotros podemos hacer y que de hecho hacemos, contribuye al financiamiento de la seguridad social a través de la creación de empleo en blanco, a través del mantenimiento de la actividad económica, puesto que estamos en un régimen de reparto, lo importante es que hay gente, trabajadores en blanco, que puedan aportar al sistema. Es un sistema solidario. Es un sistema solidario y está bien la patria, la nación, es la solidaridad entre las generaciones. Ahora, como tenemos un activo y medio por jubilado, el 55-54% son aportes y contribuciones, pero el resto son todos impuestos nacionales. Es decir, y está bien que así sea, pero va por erogación presupuestaria. Somos todos los argentinos los que también contribuimos a mantener vivo y solvente este sistema. El proyecto de la oposición, bueno, lo descuartiza. Quizás porque estén acostumbrados a los ajustes, a las crisis, a levantar creyendo que van a tener un rédito político algo que es inviable desde el punto de vista económico. 40.000 millones de pesos anuales son los que se necesitarían para poder llevar a la práctica este proyecto de convertirse en ley. Sí, pero inmediatamente si uno pone las jubilaciones mínimas al 82%, también una persona que no tenga jubilación mínima, va a decir, bueno, pero si les pagan el 82% a ellos, porque no a mí, principio de igualdad entre la justicia. Por lo tanto, el costo puede llegar a ser muchísimo mayor. Y acá de nuevo no es la maldad intrínseca del gobierno que dice, no, no queremos pagar. Es que esto, así como está, cuesta un 2,48 puntos del producto. Es decir, es volver al tema de los déficits. Y cuando en la Argentina hay déficit, cuando en la economía hay déficit, no le va bien a nadie, no le va bien a los empresarios, no le va bien a los trabajadores, no le va bien a los jubilados. Y por supuesto, ANSES vuelve a tener un año superhabitario, pero el superávit tampoco alcanza para hacerle frente a esta medida. El superávit del 2009 creo que fue de 3.000 millones, que son más o menos 10 días de prestaciones. ANSES paga 12.000 millones de pesos por mes, y los paga bien, y es una administración seria, rigurosa. Se ha recreado una de las funciones básicas del Estado, que es la seguridad social. Para el año que viene se prevé 400 millones de superávit del ANSES. Por lo tanto, no es una cuestión que uno diga, ah, pero no, y se pasó de gasto de inversión del ANSES de 20.000, 23.000 millones en el 2003 a más de 105.000 este año, y seguramente 140.000, sí, 140.000 digo bien, el año que viene. Por lo tanto, el gasto en seguridad social es una preocupación permanente del gobierno, del oficialismo de este proyecto. Otro de los argumentos de los que se hablaba es, bueno, pero que se paguen la Asignación Universal por Hijo de otro lado, la obra pública que se saca de otro lado. Ponganlo en el proyecto de ley que quieren que recortemos. Tengan el coraje político de decir, bueno, la Asignación Universal tendrá que pasar por tal lado, se hará menos obra pública, habrá menos carreteras o menos obras públicas en las provincias, habrá también entonces menos empleo provocado por la inversión pública, entonces habrá menos contribuyentes al sistema. A ver, en economía se puede hacer de todo, salvo evitar las consecuencias, y el arco opositor bien parece que se ha olvidado de esa sabia farsa de Keynes. ¿Qué pronósticos hay para el próximo miércoles? ¿Cómo va a ser el tratamiento de este proyecto? ¿Complicado, como yo decía en la apertura del programa? Sí, va a ser complicado y va a ser apasionante, porque también se van a enfrentar dos modos, dos visiones distintas de país, dos visiones también distintas de responsabilidad política. Se hablará mucho de economía, se hablará mucho de cifras, nosotros ahí estamos trabajando y preparando nuestros argumentos para exponerlos, no solo en el recito, sino también para el resto de la sociedad. Me parece que va a ser un día interesante porque más allá de este proyecto hay un tema instalado. Todos los sectores que están preocupados por la situación de los jubilados y pensionados hoy, un tema que está instalado y es importante que sepan que desde ningún sector, ni desde el propio oficialismo, niegan que la plata que un jubilado gana alcanza todavía para vivir. Falta mucho. No, falta, pero evidentemente la distribución del ingreso no se hace de un día para otro. Nosotros recibimos la Argentina con un 33% del ingreso nacional para los asalariados y ahora estamos cerca del 42-43. Falta todavía para el mitad-mitad, para el 50-50, del que se hablaba en una época. Pero también hay que saber que de lo que hablamos es de un sistema global de seguridad social. La ANSES lo acompaña a uno desde antes de nacer hasta después de irse. Si las jubilaciones y si el tema de las remuneraciones de los adultos mayores es esencial, no es el único tema. Hay que también ver el conjunto en beneficio mismo de los jubilados. Yo lo que creo es, y sigo insistiendo con lo mismo, hace semanas, años que vengo hablando de lo mismo, creo que si se hubiera tratado en el recinto, en el Congreso Nacional, si hubiera tratado realmente una reforma previsional de fondo, hoy no se estaría discutiendo el tema del 82. Creo que ahí es donde, para el lado donde hay que ir. ¿Ustedes qué opinan? Pero también, mi opinión personal es que también tenemos que rediscutir entonces el sistema fiscal, porque el Estado no es el cuerno de la abundancia de la cual se saca recursos permanentemente, sin consecuencias, sobre todo el resto de la economía. A ver, hubo una crisis financiera internacional y la Argentina logró capearla, precisamente porque tiene superávit fiscal, porque tiene superávit comercial, porque se hace un uso razonable de las reservas, porque hay una política de desendeudamiento. Eso también coadyuda a que haya existido esta recuperación importante de los haberes jubilatorios. Estamos a mitad de camino. Quizás nos falte un periodo más. Eric Calcaño, muchísimas gracias por haber venido, y seguramente vamos a estar en contacto la semana próxima por esto que se va a tratar en el recinto. Calculo que empezaremos al mediodía y estaremos sin duda en contacto. Muchísimas gracias. Ya estamos volviendo.